El reggaetonero puertorriqueño Don Omar, autodenominado El Rey, anunció que decidió retomar su carrera musical, pues es lo único que lo hace sentir vivo. Él comentó, decidí retomar todo, pues no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo. Ya no tiene que ver ni con el dinero, ni con la fama, sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también. Esto expresó en declaraciones escritas a través de una compañía puertorriqueña. Además, el reggaetonero, pues quien en el 2017 anunció su retiro a los escenarios, anunció que va a retomar su carrera musical este 2019.